La Fiscalía General de la Nación logró dos importantes resultados en desarrollo de los recursos naturales en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el primero, fueron capturadas y judicializadas cinco personas, que presuntamente venían realizando la tala masía de bosques en la Reserva Forestal del río Magdalena, en Santa Rosa del Sur de Bolívar. Al parecer, para la construcción de socavones utilizados en minería ilegal. Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron en situación de flagrancia a dos personas que extraían carbón en la modalidad de socavón en Sátiva Norte de Boyacá sin los permisos de ley. Los detenidos fueron judicializados por los delitos de daño a los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y contaminación.